Piedad Córdoba, a pesar de haberse reportado enferma, se le vio celebrando el Año Nuevo, lo que desató numerosas críticas. La grabación fue divulgada por el cantante Juan Guarnizo, famoso imitador de Héctor Lavoe. Lo que más sorprende del video fue que Piedad Córdoba se mostró en buenas condiciones de salud, pese a que el 2022 fue un año complejo para la senadora, además de no asistir al Congreso a pesar de que en septiembre dijo que retomaría sus actividades. Por el momento, se desconoce si Piedad Córdoba retomará sus labores en el Congreso de la República cuando vuelva de vacaciones. Lo cierto es que mientras esa fecha llega, la senadora disfruta de sus días de descanso al máximo. ¿Qué piensa de esta situación? ¿Qué piensa de este situación? ¿Qué pienser se celebra el año? ¿Qué piensa de estasutan?